Música Música Mis rabias no saben besar como lo hacían alguna vez Música 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 Y dejar a los dos ciervos, con travesas sin espalda Y dejar a los dos ciervos, con travesas sin espalda Y dejar a los dos ciervos, con travesas sin espalda Y he despojado el sentimiento, he descubierto de algo Llamado yo, simplemente yo Una palabra, dos letras, que se escriben Y encima de mi pecho ¡Apretado! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal